¡Hola chicas! En esta ocasión les traigo la reseña de la colección Pink Lemonade de Fantasy Nails y pues aquí como pueden observar Fantasy ya está sacando colecciones de 4 acrílicos a mí en lo particular me parece mucho mejor ya que el precio es más accesible y tenemos la menor posibilidad de que nos salga algún tono parecido cada tono de acrílico viene enumerado aquí les estoy mostrando primeramente el tono número 1 y este es un acrílico decorado el tono número 2 la cámara no lo alcanza a percibir pero es un amarillo muy muy bonito el tono número 3 es muy parecido miren chicas es muy parecido al tono número 2 que es un amarillito pero le da un poco más de apariencia al color de la cajita el tono número 4 está muy bonito chicas es como un tono sandía como un tono salmóncito muy bonito y bueno chicas miren aquí como pueden observar viene un poco de cola de sirena en diferentes tamaños yo le alcanzo a percibir que son dos tamaños de los cuales son iridicentes unos son totalmente transparentes iridicentes y el otro si viene como un tono rosadito también trae otro tipo de decoración que la verdad no conozco el nombre y esta a mí en lo particular no me gusta porque viene un poco gruesa y viene un poco pesada de decoración de esta que les digo que no sé cómo se llama si tú sabes el nombre déjame aquí abajito en los comentarios te lo agradecería muchísimo esta viene en tono rosadito también en tono como tornasol esta viene más tornasolada y por último contiene glitter este viene muy pequeñito y también viene en tono tornasol el siguiente tono chicas como les comentaba la cámara no lo alcanza a percibir no lo alcanza a distinguir pero este es un tono amarillo este la verdad está muy bonito a mí en lo particular sí me gustó la consistencia es muy manejable este tono no se vetea está muy bonito la verdad a mí sí me gustó aunque pues sí se alcanza a percibir un poco parecido al tono 3 que es un tono verdecito aunque la cámara no lo perciba pero sí tiene una leve diferencia y estos dos tonos me gustan para realizar un tipo difuminado que no sea tan estilo baby boomer no sé si me voy a explicar incluyendo los dos tonos sí quedaría un resultado muy bonito y miren chicas aquí como les comento la cámara no lo alcanza a percibir pero no sé si alcancen a distinguir que sí hay un poco de diferencia en el tono 2 y en este tono o en el tono amarillito que acabamos de ver y este tono este tono tiene un poco parecido al color de la cajita a ese verdecito que vemos por ahí este es así similar y la verdad pues está muy bonito la consistencia también es muy manejable tampoco se te vetea y yo creo que el tono 2 y este tono te funcionarían muy bien para la tercera dimensión el siguiente tono chicas y el último es el número 4 este está hermoso es como un coral como un tono sandía está muy bonito aparte de que trae como un shimmer como un glitter super finito que hace que brille muy bonito la consistencia también es muy buena solo que se alcanza a percibir que se vetea un poco pero esto no importa ya que al momento de que lo estás manejando lo estás manipulando pues este no se alcanza a percibir y aparte de que el shimmer que trae pues también ayuda a evitar que se alcanza a percibir pero yo les aseguro chicas que les va a encantar está muy bonito el tono a mí en lo particular me encantó creo que me encantó más de los 4 miren chicas no sé si la cámara alcance a percibir esos destellitos que les comento la verdad se ve muy hermoso miren aquí si se alcanza a percibir como brilla a mí me encantó este tono me encantó y a mi parecer chicas la verdad esta colección si me gustó los dos tonos aunque son parecidos la verdad también están muy bonitos y aparte de que trae un tono decorado para que tú lo combines ya sea con los tres tonos ya que la decoración que trae se basa en estos tonos también les traigo una sorpresa chicas voy a estar sorteando esta colección próximamente junto con otras cositas y también voy a estar cambiando las reglas lo cual significa pues que si tienen que ser constantes chicas para poder ganarse esta colección entre otras que les estaré subiendo y bueno chicas espero les haya gustado esta reseña cada quien tiene su propio criterio y yo me despido deseándoles un excelente día y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo hasta luego bye bye